Ni siquiera el impuesto a la banca ha provocado un mal gesto, más allá de mostrarse en contra de CaixaBank hacia uno de sus accionistas más relevantes, el Estado. Se aproxima al final de este año y surge la misma pregunta, saldrá el prop del accionariado del banco que preside José Ignacio Goy y Gonzarrí, sería como una sorpresa. La decisión depende del gobierno y en el lado estatal las pistas son claras, no tienen, en este caso, prisa por deshacerse de la participación en la entidad. Las dos claves, el dividendo, en este caso el dinero que le llegará al Estado como accionista de CaixaBank y la memoria colectiva de la ciudadanía española por el dinero puesto precisamente por el Estado para el rescate de Bankia.